Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo la guía de Yajirobe dentro de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a ver cómo funcionan todos sus poderes, cómo es que ustedes pueden utilizarlo este personaje y un combito que probablemente les pueda ayudar y aprovechar al máximo las habilidades que tiene este Yajirobe. Cabe resaltar que esta guía es de Yajirobe post nerfeo, lo han nerfeado así que ya no se puede curar sobre todo con las semillas del ermitaño cuando tiene 5 contadores, sino que tiene que esperar hasta tener un total de 6 contadores. Así que eso tengan en cuenta al momento en el cual estén jugando con él. Si jugaban ya con Yajirobe, pues saben que necesita ahora 6 contadores, antes necesitaba 5 para poder utilizar las semillas del ermitaño y poder regenerar toda su vida completamente para que pueda seguir peleando. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de Yajirobe como tal. Yajirobe es uno de los personajes más humanos que existen dentro de toda la saga de Dragon Ball y también aquí dentro de Sparking Zero. Pero como pueden ver, Yajirobe no puede volar, o sea, puede tener un impulso, pero no puede volar. O sea, si ustedes quieren hacerlo volar, vean, se cae, se cae, vean, se cae. Así que no busquen volar con él. Otra cosa, el punto fuerte de él viene a estar en su capacidad de regeneración y aguante. Tengan eso también en cuenta. Se puede curar y puede servir para poder estar luchando largo tiempo dentro del juego. Pero eso sí, como les vuelvo a decir, necesita sus 6 contadores. Otra cosa importante que deben saber de Yajirobe es que como es humano, no dispone de un ki alto. Entonces no va a poder lanzarte ningún poder de ráfaga. Todos sus poderes son de combo. Su primer, segundo y último poder. Lo único que puede lanzar básicamente de ráfaga viene a ser si presionamos triángulo, que es un tajo que él puede lanzar a distancia. Pero no es precisamente el tajo que hace el super daño. Además, si presionamos el triángulo, te lanza una piedra. O sea, ya pueden darse cuenta de que es muy, muy humano. Así que también tengan eso en cuenta. Entonces habiendo explicado eso, vamos a empezar hablando de sus poderes pasivos. El primer poder pasivo se llama Super Espíritu Inflexible. Lo que hace esto es que Yajirobe va a entrar en modo Sparking y va a aumentar sobre todo su daño de ataques. Así como también las ráfagas de ki que pueda lanzar. O sea, básicamente va a aumentar el daño de la piedra. O sea, así me explico. Va a aumentar el daño de la piedra. Pero básicamente es eso. Pero lo interesante es que nos lleva directamente a modo Sparking y ya podemos utilizar nuestro último poder si es que podemos pegarle a nuestro oponente. ¿Ok? Así que es algo bastante interesante ya que si bien Yajirobe no va a tener mucho daño con sus otros poderes, sí que puede llegar al modo Sparking rápido y puede bajarle junto con su último poder una buena cantidad de vida a sus oponentes. ¿Ok? Así que ya saben, primer poder pasivo, carga, flecha para arriba o para abajo. Y en este caso va a poder llegar al modo Sparking súper, súper rápido para poder lanzar sus poderes. Y aparte va a tener una bonificación en cuanto daño y también bonificación en cuanto ráfagas. ¿Ok? Así que si quieren utilizarlo con esas bonificaciones ya saben lo que tienen que hacer. Carga, más flechita para arriba o flechita para abajo. Va a entrar en este modo super espíritu inflexible y van a tener disponible el modo Sparking. Ahora pasamos a hablar de su segunda habilidad. Para eso vamos a hacer que el Vegeta nos ataque. Necesito que me ataque, o sea, porque si no, ustedes no lo van a ver. Si no lo ven, no hay chiste. Vamos a ponerlo aquí en super. Que nos ataque, atácame Vegeta. Que me haga daño para que ustedes puedan ver la regeneración. Ahí está. Regenera completamente toda su vida. Vean, que nos pegue, que nos pegue. Vamos a ir donde él. Péganos papi. Eso, que nos pegue, que nos pegue. Voy a volver donde él porque hasta que él venga. Van a pasar mil años otra vez. Pégame, pégame. Eso, Vegeta, muy bien. Está sirviendo para algo por fin. Bacán. Nos pega otra vez. Quiero que me pegue más. Ahí está. Nos va a lanzar Galigán. Nos comemos eso. No nos eche mucho daño porque como no lo estoy moviendo, se protege solito. Ya. Que nos baje una barrita más. Para que ustedes puedan ver lo de la semilla del ermitaño. Ya. Bacán. No pasa nada. Una vez más. Genial. Otra vez más. Ahí está, que nos pegue. Listo. Nos va a hacer volar. Ya. Yo creo que es suficiente. Ok. Ponemos ajustes de entrenamiento. Que ya no nos ataque. A ver. Bajamos esto. Y listo. Ok. Pues ahora van a ver qué es lo que hace con la semilla del ermitaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponemos carga. Flecha para la derecha o para la izquierda. Y Yairobe se va a comer su semillito. Ok. Vean. Ahí está. Ahí está. Ponemos carga. Semilla. Se la papeó. Y vean. Toda la vida de Yairobe completa. Por eso es que lo han nerfeado, muchachos. Porque, o sea, podías estarle golpeando así como Vegeta todo animado. Y después te salía con que se podía curar la vida completa. Y es pues una locura. Porque otros personajes no se curan tanto. Pero Yairobe sí se cura pues demasiado. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Yairobe se puede curar muchísimo. Pero han nerfeado esta habilidad. Ok. Así que si la van a utilizar. Tienen que guardar sus seis contadores. Que es lo máximo que puede llegar a Yairobe. Para que puedan utilizarla dentro de Dragon Ball Sparking City. Ok. Ahora vamos a ver de lo que vienen a ser sus poderes activos. El primer poder activo viene a ser un ataque Kablam. En el cual, mi buen querido Yairobe va a lanzar una patada con ambos pies. Este ataque no se puede esquivar. Por más de que le pongan... Este... No se puede bloquear. Perdón. Esquivar sí se puede. Pero no se puede bloquear. Por más de que le pongan protección. Igual siempre va a hacer daño. Ok. Y no es un ataque que gaste mucha energía de aquí tampoco. Y si baja bien. Ok. Hasta lo pueden utilizar. Este... Vean. Otra vez ahí. Ahí está el enemigo. Pa. Lo pueden utilizar con el exilio. Y baja buena cantidad de vida. Vean. Baja buena cantidad de vida. De hecho, es el poder que... Este... Después del ulti. Baja bastante dentro de Yairobe. Ok. Así que si lo van a utilizar también. Tienen en cuenta eso. Al momento en el cual vayan a emplearlo. Lo mejor es que no se puede bloquear. Ok. Tienen eso también en cuenta cuando se ha jugado con Yairobe. Y su segundo poder también viene a ser. Otro poder de impacto. Se llama Resplandor de la Muerte. Y viene a ser básicamente un combo de tajos. O sea, Yairobe va a pelear. Y va a lanzar un tajo ahí. Y va a bajar una buena cantidad de vida. También baja bien. Pero de todas formas. Este sí se puede bloquear. Te hagan eso en cuenta. Este sí se puede bloquear. El primerito no se puede bloquear. Igual te va a pegar. Igual te va a hacer daño. Ok. Y finalmente vamos a activar su modo Sparking. Con su primer poder pasivo. Y vamos a hablar de su último poder. Es un tajo milagroso. En el cual Yairobe al principio. Si bien parece que no le acierta al enemigo. Después como que en un tajazo. O sea, su espada no hay. Supuestamente se hace el asustado. Su espada está arriba. Y Yai le lanza un super tajo al oponente. Cuando este se ha confiado. Ya es un buen poder. Baja también buena cantidad de vida. Sobre todo si es que lo combinamos. Bastante bien con otros combos. Si es que nuestro oponente ya tiene baja vida. Lo podemos eliminar sin problema alguno. Y pues vean. Ahí parece que Yairobe le está perdiendo su espada. Se fue para arriba. Le vuelve a agarrar la espadita. Y en eso. Taj. Tajo. Y le baja completamente la vida al Vegeta. Ok. Eso vienen a ser todos los poderes que tiene Yairobe. Dentro de este Dragon Ball Sparking Zero. Muchachos. Ok. Entonces ahora vamos a activar a Vegeta. Para pelearnos contra él. A ver qué cosa pasa. Ajustes de oponente. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Acá está. Listo. Vamos a pelearnos contra el VG. Pero antes tenemos que ajustar las barras. Porque estamos en... El está en desventaja. Ok. Lo ponemos en normalito. Voy a intentar. Y ahora sí. En igualdad de condiciones nos peleamos. Ahí está. Peleamos. Bacán. Así lo puedes lanzar. Esquivamos. Bacán. Bacán. Te lo bajas. Piedrita. La piedrita más que nada es para aturdir. O sea. Bien. Venga. Así. Lo bueno es que Yairobe golpea fuerte. Se le escapa a mi VG. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Se ha dado la vuelta. Cuidado. 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 Y allí. Uf. Y allí. Bacán. Devolvemos. Esquivamos su explosión. Vamos. Bacán. Le pega. Le pega. Le vuelve a pegar. Piedrita. Piedraza. Pega de nuevo. Patada para arriba. Piedra otra vez. Aunque no le hemos dado. Entonces vean. Básicamente eso es con él. Hay que tener cuidado. Que no nos peguen por atrás. Ya. Nosotras volvemos. Uf. Otra vez volvemos. Au. Caramba. Nos ha pegado feo. Au. Está pegando. ¿Ah? Vegettoid está pegando. Le hacemos caer. A ver. Cuidado. Nos protegemos. Nos protegemos. ¿Ya? Quiero activar mi ulti. Bacán. Activamos el modo Sparking. Le metemos ulti. Le metemos ulti. Espero que no lo bloquee. Sería bonito. Bacán. No lo bloquea. Desbloqueamos al lado. La espada se va. Atajo. Listo. Muerto. Excelente. Así es como pueden utilizarlo. Yajirobe. Ahora. Si tienen poca vida. Eso sí van a tener que esperar. Hasta tener los seis contadores. No van a poder bloquear muchas cosas. Para que puedan curarse. Muchachos. Tengan eso en cuenta. Al momento de utilizar a Yajirobe. Ya. Es buen personaje. De hecho. A pesar del nerfeo. Este. Todavía puede rendir un poquito. Puede servir. Así que no lo descarten completamente. Si les va a ayudar. Sobre todo. A hacer hora. A poder aguantar. Si esto ustedes lo combinan bien. O lo juegan bien. Sobre todo. Haciendo cambios. Que es lo más importante. Van a poder. Bajarse enemigos dentro de clasificatoria. Sin problema. Como les digo. Si bien lo han nerfeado. Aún destacan varias cositas de este personaje. No está tan débil. Como muchos dirían. Pero igual. Todavía rinde. Por ejemplo. Acá vamos a seguir peleando contra este VG. Lo quiero mandar a volar. Cuidado eh. Cuidado. 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 Uf. Ouch. Ouch. Está pegando. Está pegando eh. Vamos a bajar. Se ha molestado. Ahí está. Uf. 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 Cuidado. Mira. A mí me quiere esquivar. Uf. Ahí está. A su espalda. Lo noqueamos. Quiero noquearlo. Pah. Listo. Entonces activamos. Ay caramba. No me ha dejado. VG. 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 Quería activar mi. Mi super espíritu inflexible. Ah. Pero voy a poder activar curación. Para que ustedes puedan ver. La pego rico. Creo que me mate. Entonces. ¿Cómo hacemos? Semilla del ermitaño muchachos. Ahí está. Para su consumo y adicción. Entonces. Por eso. Vegeta se ha podido esforzar mucho. En quererle matar. Pero. Al final. Va a morir. Ahí está. Lo pegamos. How. How. Listo. Entonces. Han visto. Por eso es importante. Lo de la regeneración. Ok. Así que nada muchachos. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Solo en un siguiente videito. Para el canal. Dentro de Dragon Ball. Espera. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y hasta la próxima.